Nuestra Bogotá, una ciudad increíblemente hermosa, increíblemente completa. Una ciudad única, que más que nunca ahora necesita el amor de quienes la queremos y de quienes la habitamos. Una ciudad que me orgullece de llamar mi casa, nuestra casa. Cuando uno habla de su casa, uno habla de un lugar en donde se puede sentir a gusto. Es el lugar en donde uno reflexiona, descansa, escribe, vota. Me han dado muchas oportunidades. Para comenzar, es el lugar donde viví la luz, donde nací. Me dio la oportunidad de crecer y de educarme y de formarme en un entorno muy musical. Veo muy chiquito, uno de los planes de domingo para mí especiales, visitar la Biblioteca Nacional, a la que mi papá me trajo muchas veces de chiquito. Tengo los recuerdos más hermosos de mi enamoramiento con la música, viendo conciertos en el Colón. Es una casa loca. Es una casa un poco desordenada, en donde se pueden encontrar con contrastes tremendos. Por todo lo que decía de mis experiencias transitando las calles de esta ciudad, Bogotá tiene todo que ver con mi música. Este ha sido prácticamente el laboratorio de toda mi vida, de toda mi carrera, de toda mi música, de mi corazón. Y es Bogotá, mi ciudad, mi casa.